Eduardo Capetillo Jr., de 29 años, por fin se pronunció ante los rumores que lo colocan como novio de Lucerito Mijares, de 19 años. La química entre los jóvenes cantantes fue inmediata y comenzaron los rumores de un posible romance. Finalmente, el primogénito de Eduardo Capetillo y Gaitán rompió el silencio al respecto. Fue este 21 de mayo que el joven concedió una entrevista al canal de YouTube, a Las Vivas, y se refirió a las especulaciones que, desde hace semanas, enfrenta con Lucerito Mijares. Al ser cuestionado sobre por qué comenzaron a vincularlo sentimentalmente, Eduardo Capetillo Jr. se limitó a reír y afirmó que desconocía las razones, desviviéndose en halagos para su compañera de «Juego de voces». «Hicimos una familia bien bonita. No sé por qué salió, pero a Lucy la adoro, es una niña bien linda, es un ser de luz y con un talento bueno», expresó. El intérprete negó que exista algo más que una amistad entre ellos e, incluso, destacó que Lucerito Mijares está muy chiquita. «Todos, son bien lindos todos, yo no tenía el gusto de conocerlos, a la única que ya conocía era a mía». «No, somos amigos, muy muy amigos, no, como crees», concluyó. Hace algunos días, Lucero Mijares aclaró ante medios de comunicación que no anda con Lalo Capetillo Jr., pero ha dicho en varias ocasiones que es muy guapo. «No me pela», afirmó la joven entre risas y cuando los reporteros le propusieron que ella lo invitara a salir, contestó, «Nombre, me da pena». Esta no es la primera vez que relacionan a Eduardo Capetillo Jr. con una mujer, pues el año pasado hubo rumores de que tendría algo más que una amistad con Fabiola Campomanes, de 51 años, durante su participación en MasterChef Celebrity México. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.